A veces del paso de los megatemporales que destruyeron caminos y casas en el Maule, los vecinos y vecinas de Chupeyar denuncian un abandono y olvido por parte de las autoridades locales. Siguen presentando necesidades que se arrastran desde el invierno y que en su momento pensaron que serían prioridad, pero que con el paso de los días y el retiro de las cámaras quedó marginado de las preocupaciones locales. En un principio cuando esto ocurrió, todas las autoridades estaban enfocadas en el tema de la reconstrucción de los puentes, del encauzamiento de los ríos, de reparar la zona para así enfrentarlo a un invierno de mejor manera, lo cual con el pasar de los meses ha ido decayendo. Hoy en día nosotros nos sentimos que han dejado de funcionar de manera proactiva para así tener esto más o menos de forma que pueda aguantar el invierno y no se desborden los ríos, que no sigan causando más daño de lo que ya causaron. Tras los anuncios de las autoridades locales y de quienes representaron al presidente de la república en las labores de reconstrucción después del desastre, estos vecinos pensaron que cada una de las promesas se haría en realidad en el corto plazo. Hoy ven con pesar que no fue así. Esto ante una eventual subida del río no va a aguantar, no vamos a tener opción. Y ahí ya dependeríamos netamente de lo que es la ruta del carbón, la cual tampoco está terminada y según los compromisos que se adjudicaron con el Ceremi del MOP, a fines de diciembre ya debería estar conectado el camino del carbón y ya debería estar en una etapa de asfalto en esta zona. Debieron cruzar el río de manera precaria para seguir en contacto con la urbe y comprar mercadería o continuar con los controles médicos. Repararon con sus propios medios y gracias a su gestión lo que han podido. El periodo de vacaciones les dio un respiro para los viajes diarios de sus hijos e hijas al colegio, pero miran con desespero el panorama que enfrentan en Barzo, donde deben retornar las clases y comenzar nuevamente con el cambio de estación. Bueno, según lo que ellos nos informaron en su momento, este año 2024 debería ser lo que es la licitación del puente y el diseño, para así comenzar a construir un puente nuevo de losa en el año 2025 y tenerlo a fines del 2026 o a más tardar, a principios del primer semestre del 2027. Debería estar este puente ya operativo. Mesas de trabajo de todos los sectores reunidos con dirigentes y vecinos, registros de hogares, bonos entregados, pero luego parece que Chupayar otra vez desapareció de la retina de quienes pueden cambiar su realidad de vida.